Gracias Paquito, muchas gracias. Y bueno, quiero dar la bienvenida al biólogo Arturo Lara. Buenos días, bienvenido. Y estábamos hablando desde el inicio del programa y en todos los canales, seguramente usted también se está dando cuenta, el mundial, el mundial. Cada cuatro años se suscita un episodio como este y definitivamente los países están listos para saber quién será la sede para de ahí saber a qué momento o en qué momento voy a empezar a reservar mi lugar para estar presente y poder ser parte del mundial. Y con esto nos referimos al turismo, ¿verdad? Entonces sabemos que ese país va a estar abarrotado de turistas y eso es bueno o es malo hablando de la contaminación. Bueno, en términos de contaminación podemos en términos generales decir que es de alto riesgo, que tiende a ser malo, no necesariamente. Alto riesgo significa en que este volumen de gentes que va a llegar, que van a consumir, estaba hablando de basura y obviamente de agua en regaderas de turismo y no turismo, de gran hotel, bajo hotel. Y bueno, ciertamente ninguno de nosotros sabemos de las capacidades de tratamientos de agua residuales de las ciudades sede del fútbol. Entonces sí hay un alto riesgo, una alta probabilidad de que impacten en cuestión ambiental negativo. Agregándole pues este movimiento masivo de gente que significa un sobredesplazamiento de vehículos. Brasil tiene un gran programa de biocombustibles en su servicio público, ojalá y México lo copiara dentro de todas las cosas que hacemos. Ellos han bien organizado ese aspecto, pero no deja de ser que si había mil viajes X en un día, pues se puede ir hasta dos mil. Entonces lo que son emisiones de gases aumenta significativamente, lo que es agua aumenta significativamente y si no hay los adecuados sistemas de tratamiento con esas capacidades de extravolúmenes, por supuesto que podremos estar contaminando un poco ahí de Ipanema como en alguna época se contaminó la bahía de Acapulco, porque no tenía el puerto de Acapulco suficiente capacidad de tratar las agorrecidas de todo el sistema turístico. Es decir que el gobierno del país sede debe de considerar no solamente el ser sede, sino que todo, todo lo que ahora sí viene junto con todo ello, ¿no? Porque, como comentaba, son miles y miles y miles de turistas que van a llegar a tu ciudad y que quizá por la aglomeración y todo no tomen la conducta adecuada para poder tomar ahora sí que estas reglas de salubridad que se piden, ¿no? Sí, yo quiero ir más allá, en este mundo globalizado donde estamos altamente normados en todo sentido, yo creo que la FIFA ya debería de incluir en su selección de país sede aquel país que no nada más garantice los estadios, que todos sabemos que estuvieron trabajando veinticuatro estos últimos meses y posiblemente por ahí hay alguno no bien bien terminado. Y bien bien terminado, pues imagínate, a lo mejor no tiene cañería o dónde tirar los residuos de los baños del estadio. Pero a nivel FIFA perfectamente pudiera decidirse ser un factor aquellas sedes que la soliciten, que muestren la capacidad para una sustentabilidad turística deportiva, Sí, junto con la capacidad para hacer desarrollos en sus estadios o nuevos estadios. Pero esto debería ser ya definitivamente considerado por la FIFA. Debería de ser. Así es. Es decir, ¿no lo es? No lo es, hasta dónde sabemos. Que sería importante entonces, antes de empezar con el mundial en cualquier país, realmente certificar o constatar de que sí se hayan cumplido ciertos reglamentos para que entonces el turista pueda estar ahí bajo las normas adecuadas y no se contamine el lugar. Y tranquilo de que su asistencia va a ayudar completamente a ese país. Porque tú sabes, las derramas económicas de los mundiales son de miles de millones de dólares. Entonces a cualquier país lo ayudas significativamente económicamente. Pero la FIFA, yo creo que en todos los lineamientos de los que aplican para hacer sedes, que ahorita ya hay fila y por ahí creo que ya andaban diciendo, ¿no? Tú sabes, lo van moviendo de continente, ¿sí? Lo más seguro es que la actuación mundial sea en el continente asiático. Ya fue Sudáfrica, etcétera. Europa ha sido obviamente donde más copas del mundo ha habido. Entonces yo no dudo que le toque a algún lugar en Asia, pero si la FIFA pone dentro de los requerimientos la capacidad de este país que lo solicite en sustentabilidad ambiental, pues sería un éxito completo. Claro, un éxito completo para que eso se siga repitiendo en las demás sedes cada cuatro años, ¿no? Que se está llevando a cabo este mundial. Así que usted ahorita se está dando cuenta que un mundial y el turismo, bueno, sí pueden llegar a crear contaminación siempre y cuando haya normas restablecidas en las cuales se les indique perfectamente dónde debe de ponerse la basura o cómo realmente manejar toda la situación para que esto no se salga de control. Ojalá que lo estén haciendo. Ya estaremos escuchando los resultados porque yo sé que las noticias todas están enfocadas ahorita en Brasil y ya estaremos ahora sí que aprendiendo de ellos para cuando nos toque aquí cerquita, digo, imitar las cosas que se deben de volver a ejemplificar y las que no se deben de repetir, pues definitivamente no, ¿verdad? Así es. Muchísimas gracias, Arturo, por la información, pero por lo pronto aquí en nuestra ciudad sí a salir, a barrer nuestra banqueta, a cuidar el agua, a tomar el tiempo necesario para nuestro baño y sobre todo mantener limpio nuestro patio y no tirar basura en los diferentes puntos de nuestra ciudad. Nosotros podemos empezar a hacer algo con nuestra ciudad para empezar ahora sí a acrecentar todo esto en el mundo. Muchas gracias otra vez. No hay de tiempo. Y bueno, seguimos aquí con más información. Yanni, ¿qué nos tienes por el momento?